Cuida a tu pareja. Eso que llamamos amor eterno se da en papá, en mamá, en un hijo y en los amigos, que también puede ser un amor eterno. Pero en una pareja es un amor diario, tiene que cuidarse todos los días. Voy a decir algo que con seguridad va a molestar a muchos, pero que cuando se los explique les va a molestar más y es que a veces cuidamos más lo seguro que tenemos que lo inseguro. Me explico, yo siempre digo, no cuides tanto a tu familia, cuida a tu pareja y la gente se sorprende. ¿Pero cómo que no voy a cuidar mucho a mi familia? Es mi familia. Y no, tu familia, que es tu familia, está segura, es tu familia, nunca se pierde. Ustedes han oído decir a alguien, allí va mi ex hijo, allí va mi expadre. No, ¿verdad? Pero han oído mucho, allí va mi expareja. Entre los padres, los hijos, los hermanos, la familia, lo más seguro que se tiene, no hay ex. Ellos están allí y por muchos años que duren sin verse, por mucho tiempo que tarden en escribirse o en hablarse, ellos están allí. Usted no puede decir, aquella señora que va pasando por allí fue mi madre por 35 años. Ella está allí, ella está segura. Y es más, les voy a decir otra cosa, de todos los amores, que es tender lazos, de todos los puentes, el amor más débil que existe es el de pareja. En una pareja no hay nada. Por eso hay que darlo todo, para quedarse con algo. Tener una pareja es como cuidar una flor. Si una flor no se riega, se muere, y si se riega mucho, también. Hay que ser un artista para cuidar una flor. Por eso, el amor de padre, de madre y de hijo es como tener un bonsai coreano, nadie los riega, pero está ahí. Eso que llamamos amor eterno se da en papá, en mamá, en un hijo, y en los amigos, que también puede ser un amor eterno. Pero en una pareja es un amor diario, tiene que cuidarse todos los días. Si un hermano se va a los Estados Unidos más de 10 años y durante ese tiempo no le llamamos y solamente sabemos de él por mamá o por algún otro de nuestros hermanos, cuando vuelva la primera vez después de haberse ido, lo iremos a buscar al aeropuerto si nos es posible y cuando lo veamos salir por la puerta le daremos un abrazo tan fuerte que lloramos de emoción. Allí estaremos dándole la bienvenida. Pero vete de tu pareja 10 años a ver qué encuentras. Eso es lo que dice que el amor de pareja es amor de todos los días. Por ejemplo, yo comparo el amor de aquellas parejas que por alguna circunstancia del destino tienen un hijo discapacitado. No es que no quieran a los otros, pero ellos están seguros. De aquel tienen que estar más pendientes porque se puede caer, porque a lo mejor no come solo. En cambio, los otros están y los quieren igual y saben que están ahí. Si tengo una pareja, ese es el amor discapacitado. De ese tengo que estar más pendiente porque necesita más. El amor de madre es independiente, el amor de pareja es dependiente. Ella depende de mí y yo dependo de ella. Estamos unidos hasta que la muerte nos separe, pero el amor que nos tenemos es como el amor de un hijo discapacitado. Reflexionesjarecus.com Si te gustó esta reflexión, dale me gusta, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga.